¿Cómo armar una agenda adecuada para los entrenamientos? Muchos corredores se encuentran con un problema inesperado cuando se dan cuenta que no tienen tiempo para entrenar. No tienen tiempo para entrenar, tienen que hacerse el tiempo para entrenar. Se trata de ser ordenados, disciplinados y respetar lo que uno propone. Saber cuál es el horario del día en el que vamos a poder entrenar y dedicarle el tiempo suficiente para hacer el entrenamiento completo sin ninguna sorpresa. Ser realistas y tener sentido común para saber cuánto tiempo nos lleva a entrenar, cuánto tiempo necesitamos del día para ese entrenamiento. Descansar bien, comer bien, que nada sea un alboroto improvisado. Una agenda correcta para los entrenamientos nos va a permitir hacer todo lo que necesitamos todas las semanas. Algún caso de fuerza mayor podrá corrernos un entrenamiento. Pero lo que importa es que el entrenamiento se respeta y no es una opción hacerlo o no hacerlo. Lo importante es que si uno cumple con cada jornada de entrenamiento, el resultado se va a ver. Gracias. 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 Gracias.